Yeah, yeah, otra más de José Lito Esto es pato, no hay fanático Hay que gozar, un chance de vivir No piense más nada Hay que gozar Hay que gozar Un chance de vivir No hay que de una murilla Hay que disfrutar Hay, hay, hay que disfrutar Un chance de vivir No hay que gozar Hay un chance de pensar en eso Ahora, nada más Hay un chance de vivir No hay que gozar Con el consejo No hay que gozar Quiero estar contigo Esta es mi chance El mundo completo es mío Es un grito Me dio la lupa Lo único que ya quiero es estar aquí Say the truth Hey, this is Venice You know my dudes got to hold their head A lot of people passed away Nigga, you know that the fans Don't really get the play If you shoot at them, they gon' kill you, nigga They gon' hit you with 16 in the brain You got to stop walling in the street One chance to flip Nigga, can't do life in jail Can't you see The shitty funny niggas Got into it in life Y eso es lo que vamos a hacer Porque todo el mundo tiene ser De ganar el dinero Y ser millonario Pero no es sincero Estás conforme Con lo que Dios te manda Porque si no Pues te vas a ir, va, va Al infierno La cárcel y más nada Hazme caso que te nene Hablas la pelada Y coge todos mis consejos Y coge todos mis consejos Porque te hablo claro No palotes No llegues a viejo No llegues a viejo Tú no llegues a viejo Tú no llegues a viejo Tú no llegues a viejo No, no No, no Oíste mis consejos Lo sé de vivir No pienses más nada Hay que gozar Hay que gozar Hay que gozar Hay que gozar Un charche de vivir Aunque dos no morir Hay que disfrutar Hay, hay, hay que disfrutar Un charche de vivir Hay que gozar Hay un charche de pensar Y eso es lo que vamos a hacer Hay que gozar Hay un charche de vivir Y va a gozar Hay que gozar Se lo di a ustedes baby, José Lito, cojan consejos toditos Si quieren llegar a la vieja, en el futuro, es lo más bello que va a haber en este mundo Cojan mi consejo, cojan mi consejo, llegarán a mi hijo, llegarán a mi hijo Hasta la próxima Gracias por ver el video